El FC Barcelona vive horas frenéticas después de una dura derrota ante el Villarreal y el anuncio de Xavi Hernández de su decisión de terminar su etapa como entrenador del próximo mes de junio. Y es que al equipo de Xavi no le salen las cosas ni las decisiones arbitrales convencen al entrenador que tuvo este gesto ante las cámaras diciendo esto es una vergüenza después de que el árbitro no dictaminara penal en una jugada cuando el encuentro iba empatado a tres. El Barça pasó de una remontada memorable a otro durísimo batacazo y todo por errores defensivos imperdonables. La cara de Xavi y de los jugadores del Barça lo decían todo. Pero para Xavi esto fue la gota que derramó el vaso. El entrenador en rueda de prensa anunciaba su adiós para el próximo mes de junio. Después del anuncio de Xavi se esperaba las reacciones de la directiva. Este domingo Laporta daba a conocer que respetará la decisión de Xavi porque es una leyenda del club. De esta manera se anunció el fin de la era Xavi en el fútbol club Barcelona. Ahora mismo se viven momentos de incertidumbre en el Barça que debe salir en búsqueda de un nuevo entrenador. Los nombres que salen para sustituir a Xavi son Jorgen Klopp, Hansi Frick y también suena un viejo conocido, Luis Enrique actual estratega del Paris Saint-Germain. ¡Gracias!